Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí con todos ustedes para tener la guía completa de desafíos de la semana número 6 en esta temporada 3 capítulo 3 de Fortnite para que puedan subir rápidamente sus nivelitos en su pase de batalla o terminar los niveles 200 que es en lo que yo ya estoy, que ya soy 149 así que ahí vamos, let's go por todo ello y así que vamos a comenzar con estos desafíos sin antes recordarles que recuerden estar suscritos, activar la canal de videojuegos campanita de notificaciones para que les lleguen siempre los avisos de cuando estemos pues con algún contenido totalmente nuevo, si no les avisa dense una vuelta por el canal aún así y recuerden como siempre apoyarnos con el código Whatsapp en su tienda de Fortnite, por si quieren comprar el club Fortnite, el pase, cualquier skin, cualquier cosa, código Whatsapp en su tienda de Fortnite ya se la saben y recuerden como siempre seguirme en redes sociales, los links en la descripción, principalmente en Discord que en Discord siempre aviso cuando estoy en directo para que se den una vuelta por allá y podamos jugar juntos, así que comencemos con los desafíos, vamos para allá vamos a tener que romperla y ahí botar pues algunas otras semillitas de la realidad para que las puedan ustedes recoger y poder hacer los siguientes desafíos, así que recuerda si te falta algún desafío de esta semana o anteriores, recuerda darte una vuelta por el canal que estamos subiendo siempre el contenido para todos ustedes, recuerda que también está pues el video de todos los desafíos semanales para que te lo avientas, así que deja un bonito like, suscríbete al canal y recuerda como siempre código Whatsapp en su tiendita de Fortnite. Así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! Ahorita, usar código Whatsapp en su tiendita de Fortnite y seguirme en redes sociales, los links en la descripción, nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal, el videojuego, estamos aquí haciendo este desafío, el cual dice usa el guante anclador para atrapar una tirolesa mientras estás en el aire, así que bueno, este guante que ya lo tengo ahorita mismo equipado, podemos caer aquí cerquita de caserío colesterol, exactamente en esta parte, como lo podemos darnos cuenta, en esa partecita, y justamente en esta parte, en esta sección moradita, hay dos de estos guantes, ¿vale? Así que simplemente lo podemos recoger, así tal cual, recogemos aquí nuestro ganchecito para que lo vean bastante bonito ahí. Y ya que podamos ir avanzando, justamente en la parte de acá atrás, tenemos una tirolesa o una tirolina, como ustedes lo conocen, de hecho está en esta montaña. Así que lo único que tenemos que ir a hacer tal cual es lanzarnos con el guantecito y cuando vayamos literalmente subiendo al cielo, caemos justamente en la tirolesa, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta ustedes, para que no se les haga tan raro, así que lo que podemos recomendar es caer en este árbol, por ejemplo. Nos aventamos en el arbolito, si es que no llegamos, nos aventamos en la montañita, ahorita déjenme irme subiendo para acá, digo que ya nos pasó la tormenta, pero no pasa nada. Y justamente la tirolina está de este lado, de hecho está bastante grandecito, está bastante bien hecho, así que lo único que tenemos que hacer es, como les he dicho, estar sujetos en el ganchecito. En el ganchecito, vamos a ir volando, espérame, vamos a irnos agarrando, vamos a irnos posicionando tranquilamente. Mira, de hecho nos podemos agarrar de aquí, brincamos y agarramos tirolina y haremos terminando el desafío bastante sencillito. También tenemos una tirolina de este lado y yo creo que son las más fáciles de encontrar porque la verdad es que la gente no suele caer de este lado, así que le creo que como siempre, un bonito like, suscríbete al canal y nos estaremos viendo en la siguiente, ya saben, código WhatsApp en su tienda de Fortnite. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal. El día de hoy vamos a ver este desafío o misión de esta nueva semana, en la cual nos dice, y que digo, es tan poco curiosa, en la cual tenemos que usar una esfera o boloncho al mismo tiempo de durante la misma partida. Igualmente hay que usar un geyser y una tirolina o tirolesa, ¿vale? Así que la ubicación que vamos a agarrar rapidísimo es caverna de control, exactamente en este punto, así que en cuanto caigas te llevas un boloncho, no preguntes, no lutes, no hagas absolutamente nada, ¿vale? Para que nos podamos mover de esta parte. Así que una vez que ya nos vayamos, vamos a irnos justamente, les voy a poner rápidamente el mapita, nos vamos a ir hacia las cascadas de la realidad, ¿vale? Así que déjeme abajo de este, de esta cosa de aquí, porque si no, me está agarrando literalmente el aire. Así que a ver, ahorita me zafo de acá, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, bájense de aquí, gracias. Así que bueno, vámonos yendo rumbo a donde les marcamos, que solamente son 500 metros, no es tanto, ya que en esa parte del mapa literalmente vamos a poder encontrar lo que es tanto el geyser como las tirolinas o tirolesas que ocupamos para el desafío. Obviamente aquí corres el riesgo de que te quiten los bolonchos, más que nada a las primeras horas que empiezan los desafíos, o la otra es que literalmente te empiecen a atacar en cualquier lugar, ¿vale? Así que pues hay que tener la mayor parte de cuidado para que esto no vaya a ocurrir, y también mientras les recuerdo, usar el código WOSO, su tienda de Forza, si no nos quieren apoyar comprando cualquier cosita en la tienda. Y seguimos en redes sociales, los links están en la descripción. Al igual que ahí está Discord, que siempre se usó cuando estamos en directo por esa aplicación, así que si no la tienes, descargártela totalmente gratis para cualquier plataforma literal. Así que bueno, ya estamos llegando aquí al arbolito de la realidad, y aquí justamente es donde es el lugar de los geysers y de las tirolinas. Simplemente vamos a la parte de atrasito, que principalmente ahí hay unos buenos geysers, que digo, aquí de repente te puedes encontrar mucha gente y tener algún conflicto, porque en el arbolito de realidad siempre cae un montón de gente, entonces ahí se puede poner complicada la cosa, pero esperemos que no pase así, ¿vean? O sea, aquí tenemos tal cual el geyser y la tirolina, vean, la tirolina está aquí arribita, así que simplemente nos subimos, hacemos el desafío, bajamos, esperemos a que un geyser explode, y ya estaremos haciendo el desafío completamente, recordemos que la aplicación exactamente está en esta parte, por si quieres venir directamente aquí, así que deja un bonito like, compártelo con tus amigos, y nos vemos en la siguiente, adiós. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar con los desafíos o misiones de esta nueva semana en Fortnite Temple 3, capítulo 3, de las más rápidas, ya saben que hacemos siempre al final lo más rapidísimo, en el cual tenemos, como primero dice, compra un objeto exótico de un personaje, el cual el más sencillo y el más retirado de la mayoría que puede existir aquí en el mapa, les recomiendo este que está muy cerca del santuario, en esta isla, literalmente aquí nadie se para, literal, a menos que la tormenta cierre, así que aquí está el visitante, y podemos comprarla en este lado, 600 de oro, sencillísimo, así que pasemos con el siguiente desafío. Continuamos con los desafíos muchachos, en esta ocasión, y es de lo más complicadito que se puede hacer, un poquito tardado también por encontrarla, el cual dice destruye estructuras con fuego, en total de 100, así que lo que podemos recurrir, lo más sencillo, lo típico de toda la vida, es encontrar estas luciérnagas, que literalmente como se encuentran, en lugares, literal, literal, literalmente, apartado de la civilización, como en este caso, que estoy en este punto, aquí las encontré, y las pueden encontrar en cualquier lugar, literalmente que sea como tipo bosque, ¿vale? En cuanto vean algo amarillito, algo enaranjadito, ahí las pueden recoger, así que simplemente, por ejemplo, aquí, uy, espérame, déjeme quitarme de este muchachito, que se me puso aquí en medio, la recogemos, a veces puedes encontrar hasta 6 de una sola, entonces, ya que las tengan, simplemente, y digo, esto es más recomendable, se puede meter a una partida con construcción, y, ya que vean cualquier tipo de estructura, o hasta en referencia, por aquí, pues sí, si es que la pueden encontrar, simplemente la lanzan, y se va a ir prendiendo las estructuras, ya de ahí, pues depende de ustedes que hagan 100, para poder hacer este desafío, ahora pasamos con el siguiente, los cuales, estos ya son un poquito más con objetos, que encontramos en el mapa, ¿vale? En el cual nos dice, por ejemplo, daño oponentes, con un rifle de francotirador, en 500, objetos de daño, así que simplemente, pues encontramos uno de estos, y ya, simplemente te puedes hacer daño, un poquito más sencillo, en referencia por equipos, porque, pues ahí si te eliminan, vuelves a aparecer, y sigues con tu objeto en las manos, lo cual está bastante genial, luego ese otro, inflige daño a los oponentes, con rifles de asaltos raros, o mejores, así que cualquiera que se encuentren, de color azul, color morado, color dorado, o inclusive mítico, les funciona para ese desafío, el siguiente es, dispara a la cabeza, desde 40 metros o más, con el rifle de asalto, con martillo, creemos que el de martillo, es esta versión, es este objeto, que tenemos aquí, así que simplemente, hay que hacer eso, 5 veces, a más de 40 metros, recomendado igual, refiero por equipos, ya que ahí es mucho más sencillo, poder hacer esto, ¿vale? Así que, como siempre, aquí termina, esta bonita guía, espero que les haya gustado, que les haya servido, como siempre, deja un bonito like, comparte el video con tus amigos, recuerda, como siempre, código WOSA, su tienda de Fortnite, y sígueme, en las redes sociales, los links están en la descripción, al igual que Discord, para que te entres, a los directitos, y juegues con nosotros, así que nos vemos, cuídense, y hasta la próxima, adiós.